Gracias por ver el video 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 Yes Gracias por ver el video Thank you Gracias por ver el video Thank you I love you guys Bye 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a las ganas. Su Bethany, suerte, saludo. Buena. Si la gente se ha perdido, la gente se 탄pale. No se olvide que nos fans se tenen a un euro. Un euro, c'est bon. Deux euros. Trois euros, on vous aime tous. Cinco euros, vous partez avec Mister. Copline. Cinco euros, vous partez avec tout le monde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.